Vamos a empezar con el de Mario, chicos. La semana pasada estuvo por aquí Frank Cuesta, que es que empecé a hablar del tema de forma totalmente aleatoria al sábado por la mañana porque es un tema que nos tiene enganchados. Yo con Begoña he estado discutiendo. Yo con todo el mundo. Y es el tercer vídeo tuyo más visto del canal, que lo he visto a la hora de comer. El vídeo más visto del canal. ¿El más o el tercero más visto? El más visto. El más visto. O sea, para que el debate con Clara Serra llegase al millón de visitas, al millón y pico de visitas o lo que lleva porque es un vídeo que progresivamente se sigue viendo porque es interesante, es un debate, dura bastante tiempo, está bien. Este ha llegado al millón de visitas en una semana, en seis días. Pues ya ves. Es que Frank Cuesta tiene muchísimo tirón. Tú también, ¿eh? Pero Frank Cuesta... No, no, claro. Frank Cuesta tiene... Y encima Frank Cuesta, hablando de este tema... Claro, porque él ahí sabe todo el mundo. Al final, el interés que puedo tener yo y que puedes tener tú también se refleja en el interés que tiene mucha gente que está con este caso. Bueno, en mi canal, las veces que he hablado de este tema, la gente ha quedado harta. La gente no le importa un pimiento. En mi canal, lo de Daniel Sancho. A poca gente le interesa. Yo ya no voy a hablar de Daniel Sancho por el último vídeo que hice. Y dije, ya vale, ya no nos interesa más. Pero a mí es un tema que te lo juro, Sergio. No me lo quito de la cabeza. O sea, no me lo quito de la cabeza. Ya, ¿eh? Yo cada día estoy también buscando en noticias y a ver qué ha salido nuevo hoy. Lo más sordido de todo el tema y de lo que me afecta a mí, ahora que soy madre, es que el otro día, por la noche, estaba yo con mi bebé aquí. Ay, qué bonito es. Tío, mi hijo, ¿no? Y yo estaba pensando, madre mía, o sea, porque este chaval es súper guapo, el hijo de Rodolfo Sancho. Bueno, tío, salieron unas fotos. Venía una asociación de mierda de viste de hacer. Escucha, escucha, estaba, pues sí, la asociación de mierda es esta. Es que salía la foto de la madre, de Rodolfo Sancho. Uy, de Rodolfo Sancho. De Daniel Sancho. Que alguien me explique por qué de apellido se llaman Sancho cuando el abuelo se llamaba Sancho Gracia. Tampoco lo entiendo. Pero salía una fotografía de la madre con él cuando era pequeñito y era tan bonito. Y yo estaba pensando, ay, mi madre. Y yo, al menos, te quiero, ¿eh? No vayas a sentir ningún trauma y en el futuro te vayas a convertir en algo así. O sea, es que, ¿en qué momento una persona se convierte en algo así? ¿En qué momento? Bueno, a ver, realmente yo creo que esa es un poco la razón por la que hay tanta gente enganchada al caso, ¿no? En plan que todo el mundo esté preguntándose qué ha pasado, qué ha dejado de pasar y demás. Decía Franco, es que claro, este tema, la gente habla de él porque es guapo, rubito y tal. Y el hijo de un famoso. Si fuera un calvo y un gordo no hablarían de él. Claro, obviamente. O sea, hablamos de esto porque genera morbo. Ya no solo porque sea el hijo de un famoso, sino porque el perfil del tío no te lleva a pensar. Claro, porque es guapo y porque tal, porque somos así. No nos lo imaginamos descuartizando a alguien en un cuarto de baño. Así de la noche a la mañana, sin ningún tipo de antecedente. Yo creo que se juntan varios casos. Primero, el hecho de que sea el hijo de un famoso, yo creo que es lo que tuvo tirón de inicial. Pero fíjate que ahora estoy leyendo titulares. ¿Te acuerdas los titulares que denunciaban las feministas cuando decían es que hablan de la pareja, hablan de la mujer, no hablan de ella como una identidad, como una persona? Pues el otro día estaba leyendo un artículo, un titular, y hablaban del padre de Daniel Sancho, refiriéndose al actor que es el famoso. O sea, ahora ya ha generado tanta tensión y el caso está en boca de todos. 25 meses ya en cacalbocracia y Begoña es integrante honorario. Muchas gracias. Yo creo que... Una pregunta que por qué narices se apellidan todos Sancho cuando el abuelo era el que se llamaba Sancho, ¿no? No, pero se apellida... Tampoco lo sé esto, ¿eh? ¿Cuánto es su nombre? A lo mejor estamos haciendo el ridículo si empezamos a decir... ¿Tú sabes exactamente cuál es el nombre completo del abuelo más allá del nombre artístico que tuviese? Sancho es un nombre. Félix Ángel Sancho Gracia. Sancho es un nombre. No, pero que se llamaba Félix Ángel Sancho Gracia, me lo están diciendo por aquí. Félix Sancho Rodolfo Sancho... Ah, vale, espera. Claro, el nombre artístico era Sancho Gracia, pero su nombre completo era Félix Ángel. Ah, pero también es un nombre, porque yo conozco a una chica que su hijo se llama Sancho. Bueno, pero el caso es que es eso, que yo en algunos medios de comunicación ya he empezado a ver cómo el hijo ha desbancado al padre en cuanto a popularidad, lo vamos a decir entre comillas, para que se refieran a él como Daniel y al padre como el padre de Daniel. Ya, ya, ya. Porque es una cuestión de... Cuando tú haces un titular o haces una cosa de estas, al final lo que estás intentando es llamar la atención para que tenga el mayor número de clics. Y estos han debido de percibir que Daniel Sancho ya tiene más clics que Rodolfo Sancho. Entonces, pero yo creo que... ¿Cómo digieres esto? ¿Cómo digieres esto? Vale, la víctima es incuestionable que la víctima es el que ha muerto. Como decían hoy en el programa este del verano, el que perdió su vida. Que yo me quedé como perdió su vida. Si perdió su vida se la quitaron. Pero bueno, o sea, la víctima es el... Pero yo quiero decir, no es por blanquear ni nada de esto, sino porque pienso... Tú tienes un hijo de 29 años que tiene más o menos su vida encaminada. Y de repente, un buen día por la mañana, te dicen, ha escuartizado a un fulano en Tailandia. Y lo ha recortido. ¿Cómo digieres eso, Dios mío? A ver, tiene que ser complicado. La historia también es que, igual que decía Frank Cuesta que si el asesino hubiese sido calvo, gordo y tal, pues a lo mejor no habría tenido el mismo impacto que el que ha tenido por ser el hijo de quien es, por tener ese tipo de perfil, por ser el... Si es hijo de un famoso, yo creo que hubiéramos especulado igual. Sí, probablemente, probablemente, pero también hay un añadido ahí. Y el hecho de que el otro fuese un cirujano colombiano de cuarenta y pico años que no tiene mucho que ver con el perfil que tiene el propio Daniel, yo creo que sí que ha apoyado a que desde los medios de comunicación tratasen este tema de una manera mucho más frívola. Cuando te refieres a que no tiene el mismo perfil que Daniel Sancho. Para nosotros no, o sea, para los españoles yo creo que no. Es decir, que la víctima parece un poco como si fuese de segunda clase de la forma en la que lo ha trotado el periodismo en España. Porque no es guapo. No, 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 no tanto por ser guapo, sino porque no tiene un perfil que llame la atención en ese sentido, más allá de cómo lo vamos a utilizar a la hora de especular sobre el crimen. Y que no hubiera sido alguien famoso tampoco y que no... Claro, imagínate que la víctima hubiese sido pues una chica jovencita y también de española. No, si fuera una chica yo creo que no hubiera llamado tanto la atención. Yo creo que aquí también influye mucho que sea un hombre. Y que él de cara a la sociedad se hubiera presentado como un hombre heterosexual y que resulta que ahora lo que salga a la luz es que mantenía relaciones íntimas con el otro. Ya. Es que la historia es truculenta. Sí, a ver, podemos ir por partes. A ver, los motivos está claro. Que no se descontextualice lo de ir por partes, ¿vale? Está claro que los motivos, y por lo que tengo entendido ahora que mire lo del tema de Tailandia, en España los motivos que originan un homicidio, un asesinato, no son relevantes. No lo son. Salvo que estés alegando una eximente, una atenuante o algo así, pero no son relevantes los motivos. Que es lo que realmente genera el morbo de la audiencia. Esto te lo voy a preguntar como abogada porque había gente que hablaba o se ha cuestionado sobre el llamado miedo irrefrenable. Miedo insuperable. Miedo insuperable. Claro, pero ahí es donde voy. O sea, tú puedes entrar a valorar qué es lo que pasa en el momento en el que se desencadenan los hechos. El antes y el después. Pero los motivos, lo que hay dentro de la cabeza del asesino o del homicida, eso no se entra a valorar en un juicio. Yo pongo siempre el ejemplo del caso Asunta, que ocurrió aquí en Santiago. Los padres fueron acusados de asesinato y condenados por asesinato, que luego la mujer era abogada. Además, fue un caso también súper conocido porque era gente bien de aquí de Santiago. La tía era abogada, venía de familia bien, era un periodista reconocido. Adoptaron una niña china y cuando la niña era preadolescente apareció muerta en una cuneta y resultó que al final los padres se la cargaron. La habían sedado y después la habían asfixiado con un cojín. Pero nunca se llegaron a saber los motivos que en la cabeza de estos dos padres hicieron que termina con la vida de la niña. Es decir, se abarajaron muchas posibilidades. El tema del dinero, incluso había una historia ahí truculenta bajo manta de que podían haber enseñado a la niña en alguna página en internet porque había fotos que se podían malinterpretar de la niña en unas posiciones que para la edad que tenía no eran muy adecuadas. Pero nadie, incluso el juez, que fue el juez Taín, que yo conozco, lo dijo. Es que a día de hoy no se sabe exactamente los motivos por los que estos padres terminaron con la vida de la niña. Y pasaría lo mismo con el caso de Rodolfo Sancho. ¿Al final los padres se acabaron suicidando o la madre se acabó suicidando en presión? Sí, el padre se suicidó y él estará dentro de poco a punto de cumplir la mitad de la pena. Así no lo ha cumplido ella. No sé exactamente a cuántos años le condenaron, pero ya han pasado un montón. Nunca. O sea, ellos, en el momento en el que se suicidó, ella seguía reclamando que era inocente. Ellos sí, decían que eran inocentes los dos. Nunca asumieron la culpabilidad. Pero, por ejemplo, en este caso, en el de Daniel Sancho, lo que se entra a valorar es si, por ejemplo, hubiera un miedo insuperable, que sería un eximente de la responsabilidad penal. Es decir, no cumpliría la condena, estaría exento. Pues como un menor de edad está exento de la responsabilidad criminal. Claro, se entraría a valorar qué es lo que le ocasiona ese miedo insuperable. Que había unas amenazas que pudieran ser creíbles, contundentes, por actos explícitos. Y claro, en una línea temporal, que en tu cabeza digas, madre mía, que es que van a matar a mis padres y lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer. Entonces yo, presta de un miedo insuperable, le meto una cuchillada, que no sé, habría también que valorarse. Pero tendría que ser algo en el momento, ¿no? Claro, coño, algo lo suficientemente creíble. Porque imagínate, el ejemplo que siempre estudiábamos en la facultad era el típico de organizaciones de sicarios que tengan amenazado a tu familia y tal. Bueno, pues ahí se podría entender. A lo mejor no como una eximente completa, pero sí como una eximente incompleta. Es que en este caso no ha salido nada. A ver, algún medio de comunicación ha dicho que se había podido ver algún mensaje que no se sabe, porque algunos dicen que es cierto y otros no, en el teléfono móvil. Pero si es que se dicen si el teléfono... Son informaciones contradictorias. Claro, a ver, es que yo me he dado cuenta de que con este caso los medios de comunicación han estado no solo dando palos de ciegos, sino sacando información que muchas veces se ha acabado desmintiendo. No tenía ningún tipo de credibilidad. Por ejemplo, hablaron de lo de que le pasaba 25.000 dólares al mes. Esto al final no se ha podido confirmar. No ha habido nadie que realmente haya dicho, sí, esto es así. Esto simplemente lo dijeron en el programa Fiesta de Telecinco y de repente todo el mundo lo dio por hecho. También dijeron que lo de que Edwin Arrieta había llegado con 80.000 dólares. Luego resulta que eran 9.000. Claro, que es una diferencia de cantidades que 9.000 dólares para un viaje que te vas a Tailandia y demás me parece bastante, pero se puede llegar a entender, entrar dentro de lo mínimamente comprensible, pero 80.000 dólares, claro, saltaban muchísimas alarmas. Pero de todas formas, esto fue corroborado por la hermana de Edwin, que cuando le preguntaron por tal cantidad de dinero, antes de que se desmintieran lo de los 80.000 dólares, ella dijo que quizás él lo que había hecho es adquirir o pretendía adquirir algún tipo de producto, de máquina, porque como él se dedicaba a lo de la cirugía estética en Tailandia. Claro, pero eso me imagino que en el momento también me pongo en el lugar de ella, que le dicen, oye, ¿y por qué crees tú que llevaba? Y cuando tú no tienes una respuesta, pues dice, pues yo qué sé, pues a lo mejor iba por una máquina, vete tú a saber. Pero es que luego resultó que no se había llevado nada. ¿Sabes lo que me ha llamado la atención muchísimo? Las diferencias de cómo funciona la investigación en Tailandia y cómo funciona aquí. Aquí sería impensable, impensable, lo primero que tenga el móvil, lo segundo que la policía ande con esa tranquilidad con la prensa, que le dejen a él comunicarse y hacer entrevistas cuando está detenido, que tenga el teléfono móvil mientras está detenido y que la policía filtre esas imágenes a la prensa. O sea, aquí, claro, es que en España tenemos un sistema muy garantista. La presunción de inocencia se lleva hasta el final hasta que una sentencia condenatoria, porque aquí mucha gente dice, no, es que no hay presunción de inocencia si es un asesino confeso. No, señores, este señor ha confesado una parte, ha confesado que ha descuartizado y ha confesado haber terminado con la vida de este señor, pero no ha confesado que ha habido una intención. Claro, es que ha confesado una parte, no ha confesado todo y luego aparte faltan datos. Yo no le estoy justificando, para empezar, porque la gente cuando dice esto no estás justificando, estás blanqueando. Yo no estoy ni justificando ni blanqueando. Estoy poniendo en comparación lo que ocurre aquí en España. Aquí, este tío, si hubiera confesado esa parte, estaríamos enfrentándonos, por lo menos partiendo de la base de sus declaraciones, a un homicidio involuntario. Luego habría que ver qué hay en esos teléfonos móviles, en el de él y en el del otro. Para ser antes, es lo que pasó antes. Habría que primero encontrar todo el cuerpo de este hombre, porque por lo visto falta el torso. Bueno, y más partes, creo, aparte del torso. Claro, pero lo importante es el torso y la cabeza, para hacerle una autopsia. Porque yo puedo decir que he matado al vecino, pero si no aparece el cuerpo, yo no soy responsable de nada. Yo puedo decir que he matado al vecino. Bueno, tiene otra cosa, es el caso de Marta del Castillo, que no ha aparecido el cuerpo, pero hay más pruebas y más indicios de que la niña no está viva. Pero en este caso, yo puedo confesar haber hecho algo y luego no haberlo hecho. Eso se tiene que corroborar con otras pruebas. Por ejemplo, si él dice que él murió de un golpe en la cabeza, se tendrá que ver con la cabeza, si tiene un golpe, el médico forense tendrá que decir, en relación, si se puede, que yo creo que sí, si murió de ese golpe, se murió de una cuchillada en el pecho, si no murió de esa cuchillada... Se me ha ido, Sergio. No, 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 que iba a cerrar la puerta porque me estaba entrando... Si se murió de esa cuchillada en el pecho, si no murió de esa cuchillada. A mayor abundamiento, ahí tendríamos que ver la diferencia entre homicidio y asesinato. Si ha habido ensañamiento, si no lo ha habido, porque no es lo mismo matarte de la primera puñalada en el pecho que haberte descuartizado vivo. Es que la pena... Entiendo que eso, para un juicio en España, a lo mejor podría tener relevancia y demás. Claro, pero es que para Tailandia, quiero decir, por lo poco... Pero en Tailandia estos han cerrado la investigación ya, ¿eh? Y yo, pero es que ahí voy. O sea, tú le estás condenando a cadena perpetua, bueno, a pena de muerte, que será conmutable por cadena perpetua, supuestamente, porque ha habido una premeditación. O sea, se supone que todos los asesinatos los condenan con cadena perpetua. No hay variables dentro de un asesinato. Claro, aquí habrá que ver si hay alguna circunstancia agravante o son más de una agravante. Yo no sé cómo va el código penal tailandés, pero tiene toda la pinta de que si es asesinato con premeditación ya te pueden meter la pena de muerte por la cara. O es lo que ha dicho la policía que va a pedir. Cuando ha salido el Big Joe, que era el jefe de policía de allí, claramente lo que van a pedir es eso. Luego, evidentemente, eso se lo conmutarán por una cadena perpetua. Porque, como sabes, en España las penas no son cuatro años, cinco años. Hay una escala, una variable de penas, de una mínima a una máxima, y luego, en función de si hay circunstancias agravantes, eximentes incompletas o atenuantes, se va determinando la pena, se identifica la pena para el acusado. Pero, claro, no es lo mismo que haya enseñamiento que que no haya enseñamiento, ya que es que ni siquiera se ha podido probar la causa de la muerte de Edwin. No se ha podido probar todavía. Sabe que se ha descuartizado, pero ¿cuál es el motivo de la muerte? No es lo mismo un homicidio que un asesinato, por lo menos en España. Y entiendo que en Tailandia, tampoco es lo mismo un homicidio que un asesinato. Los policías, por lo visto, barajan tres opciones. Una es que haya muerto de un apuñalamiento, por lo de la camiseta que sacaron que tenía un orificio que encajaba con un arma blanca. Luego, otra serían los golpes en la cabeza. Eso sería otra hipótesis. Y la última hipótesis es que muriese mientras lo estaba descuartizando. Es decir, que el otro estuviese inconsciente y este que ya tenía planeado empezar a descuartizarlo, empezase cuando el otro todavía estaba vivo. Inconsciente, pero vivo. Esas son como las tres hipótesis que baraja la policía. El homicidio me dice que no. No lo baraja ni. Claro, es que el hecho de que salgan imágenes, que esa es otra. Yo sé que a la gente esto le choca mucho, pero yo solo puedo hablar de lo que yo sé en España. De lo que yo haría aquí. Lo primero es que esas imágenes no tendrían que haber trascendido a la prensa en el momento en el que está comprando los cuchillos. Aquí no hubieran salido jamás. Más de los jamases. Pero luego habrá que probar si esa grabación se corresponde con el día antes o se corresponde con el día después. O sea, eso habría que probarlo. Claro, pero eso me imagino que en el juicio la defensa tendrá... Claro, coño, Sergio, pero tú date cuenta de que tú me estás diciendo de cara al juicio. Pero si esto ocurriera aquí en España y esas imágenes las sueltas en un medio de comunicación, aquí esto iría por el tribunal de jurado. O sea, tú estás predisponiendo ya a la gente a la culpabilidad de este hombre. Y encima, como ha confesado una parte de los hechos, la gente ya diría, pues ya está hecho. Eso es lo que sucedería en España. Pero al estar sucediendo en Tailandia, yo no sé hasta qué punto... Yo no sé si primero va a haber un jurado. No sé si allí en Tailandia va con jurado o va con un juez que dice, a ver, presentadme las pruebas, yo a partir de aquí dirimo. Y claro, yo lo que entiendo es que aquí muchas veces nos estamos montando en nuestras propias películas porque tenemos como elementos así aislados. Ah, pues mira, esto acaba de trascender. Ah, pues mira, y muchos de ellos luego se han probado que son falsos, que no son. Lo de los mensajes con las amenazas, la policía no ha dicho nada, de que esto de repente lo confirmaron algunos medios de comunicación. Sí, es cierto, los mensajes que había recibido Daniel Sancho confirman su hipótesis de que el otro le estaba amenazando. Pero la policía, cuando el otro día dio la rueda de prensa, no dijo nada ni de mensaje ni de absolutamente nada. Entonces... Bueno, porque esto de las amenazas, a lo mejor en nuestra cabeza, nos encaja más para saber qué es lo que le motiva a él para terminar con su vida. Porque si ni siquiera hay esas amenazas, si ni siquiera hay nada, ¿por qué narices... Ahora no estoy hablando como abogada. ¿Por qué narices el tío va y decide terminar con su vida? O sea, ¿entiendes por dónde voy? O sea, es como... ¿Por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Claro, a ver, la cuestión es que... En ninguna de las hipótesis que existe, hay algo que la peña pueda entender, ah, pues es razonable que actuase como actuado, ah, es razonable que en esa situación de tensión... Razonable no es, pero ¿cuál es el detonante? ¿Cuál es el detonante? ¿Qué es lo que le detona a él para hacer eso? ¿Pueden ser muchos? Estoy hablando que quizás un psiquiatra aquí, un psicólogo lo que nos podría decir es que no podemos ponernos en la cabeza de una persona que no tiene empatía probablemente y que sus motivaciones nunca serían las nuestras, ¿no? Pero es muy claro... A lo mejor sí tiene empatía, pero a lo mejor ha generado durante mucho tiempo un rechazo o un odio irrefrenable hacia el señor este, a lo mejor sí que es una cuestión de dinero y era una manera básicamente de cortar los lazos con este señor y que a lo mejor le estaba extorsionando o el otro se veía en ese momento superado por la situación y decidió que se lo iba a cargar para no volver a tener ningún tipo de vínculo con él. Pero es ridículo, o sea, porque al final fíjate, ¿no? A ver, Begoña, lo que está claro es que es una mala idea, ¿sabes? Bueno, mala idea, por supuesto, pero quiero decir... Lo que está claro es que sí. Esto está muy mal, no lo hagáis, ¿no? Pero quiero decir que, joder, o sea, al final, si lo que pretendía era ocultar la relación que mantenía de este hombre como su prostituto, ¿no? Pues, coño, al final lo que has hecho es todavía peor. O sea, todo el mundo lo sabe y encima vas a pasar toda tu vida en la cárcel. Sí, pero probablemente... ¡Qué ridículo! Pero probablemente cuando tú te has deshecho de esa persona, tú no estás pensando que te van a pillar. De hecho, Daniel Sancho, por lo visto, pues sí que pretendía deshacerse del cuerpo de una manera en la que él, me imagino yo, que en su cabeza esto era espectacular y que probablemente no le iban a coger. Y dejaré el tipe dentro de una de las bolsas. Me estás jodiendo, eso es de primero de asesino. Ya, fíjate, pero decían unas declaraciones que la defensa de aquí es de España, que siempre ha estado como intentando meter la versión de que había una tercera persona y este tipo de cuestiones, lo que estaban diciendo es que Daniel no lo podía haber hecho solo porque Daniel era una persona que era muy desordenada y que no tenía... Tampoco es. Claro, es que cuando de repente la defensa de aquí te dice que no, es que Daniel esto no solo no lo ha podido hacer porque era muy desordenado el rollo de, a ver, justamente, precisamente me encaja que fuese tan desordenado teniendo en cuenta que ha hecho las cosas tan mal. Yo no sé lo que le ha pasado por la cabeza, pero al principio que yo creo que te lo dije a ti que me parecía que tenía una mentalidad muy fría y de psicópata, ahora no me parece que sea un psicópata, francamente. ¿Sabes por qué? Porque normalmente los psicópatas cuando hacen alguna movida así lo niegan hasta las últimas consecuencias. O sea, intentan blanquear su imagen hasta las últimas consecuencias. El caso de Manuel, este que quemó a sus hijos en una pira, el de los ojos así, José Bretón, ese mismo lo negó hasta el final. O sea, yo no he encontrado todavía, yo que he hablado con una chica que es criminóloga y que controla bastante el tema, ningún psicópata que no intente darle la vuelta a la tortilla para seguir. Y presentarse como la víctima. Bueno, a lo mejor él habría intentado hacer eso, podría interpretarse que ha intentado hacer eso en el momento en el que él ha dicho que se veía amenazado, que su familia estaba amenazada, que él vivía en una jaula de cristal, que realmente la víctima de todo esto es él. Pero se ha venido muy rápido abajo. O sea, demasiado rápido. Es como... Sí, es muy probable. También te digo, la gente utiliza la etiqueta de psicópata de una manera bastante frívola. Es decir, cualquier persona que hace algo que no encaje y demás, dicen que esta persona es un psicópata. Y, a ver, para matar no hace falta ser un psicópata. Para cometer un crimen no hace falta ser un psicópata. Y a lo mejor hay psicópatas por ahí que están perfectamente integrados y que en toda su vida matan a nadie. Entonces, hay que... Y por la forma de actuar, me parece como demasiado sumiso. La gente decía como altivo. Yo no lo percibí así, como alguien altivo. Es más, la percepción que yo tengo, esto es totalmente subjetivo, es que a pesar de la imagen que él tiene de guapo y de cachas y de tal, a mí me parece que es una persona con una autoestima bajísima. Por los actos que ha cometido. O sea, no lo último, sino el hecho de prestarse a tener sexo siendo heterosexual a cambio de dinero. Bueno, es que a lo mejor lo de la heterosexualidad, pues a lo mejor el chico era bicurioso, o a lo mejor... Si no, ¿cuál es la motivación? Yo sigo aquí con mi motivación. Para mí lo más plausible, yo creo que tiene que haber, y esto estamos entrando en el terreno de la pura especulación y esta serie de cosas, pero bueno, yo creo que no pasa nada tampoco por poder permitirnos esto. Yo me inclino por lo que dijo Salvador Sostres, que todo el mundo le odia desde que ha escrito ese artículo, y yo pienso exactamente lo mismo que él, el otro empezó a intercambiar favores sexuales a cambio de dinero y en un momento determinado se arrepintió, no era capaz de gestionar bien eso porque era heterosexual y era como en su cabeza no quiero que nadie se entere de que he hecho esto y llega un momento en el que el otro le empieza a extorsionar, esto es lo que él dice en el artículo y a mí me cierra bastante, le empezó a extorsionar con mira, tengo estas imágenes tuyas haciendo tal cosa y haciendo tal cual o me devuelves la pasta o lo voy a publicar o cualquier cosa así y en un momento dado el otro dijo ¿cómo qué? Y se le ocurrió hacer esto. A ver, a mí eso no me encaja del todo por una razón y es que el chaval este no era alguien con un perfil público, es decir, no es como si me estuvieras hablando de alguien que era muy popular por redes sociales, su canal de YouTube ahora mismo tiene miles de visitas pero las ha pillado en las últimas semanas, no tenía ni 600 suscriptores en su canal de YouTube y eran vídeos de cocina muy bien editados y demás en sus redes sociales, tampoco le seguía tanta gente, es decir, es alguien que si el día de mañana hace unos meses te aparece ¡ay no! Pues mira, he publicado estas imágenes realmente... Pero no se iba a casar con su novia. Esto también es algo que ha salido en prensa pero te lo puedes creer o a lo mejor tenían planes o... pero quiero decir no es una persona la que fueses a hundir su reputación porque no tenía una gran reputación de puertas para afuera de su círculo social. Pues matar por el héroe. A mí me parece que si se trata de un caso de extorsión de este tipo hay muchas otras maneras con las que lidiar con ello que no pasan por voy a acabar con esta persona y voy a deshacerme de él. Me agarraron abogado a la primera pero quiero decir no veo a este joven joven adulto que no es un joven que ya tiene casi 30 años. A mí también se me ha impregnado eso del niño este del chaval este cuando tiene 28 años o 29. No le veo matando por el placer de matar. Yo tampoco o sea tampoco voy a entrar porque no estoy en su cabeza pero yo tampoco creo que sea una decisión frívola de me apetece matar a alguien me apetece experimentar lo que es esto. Yo creo más yo sí que puedo llegar a pensar que teniendo en cuenta el perfil que tenía el chaval pues sí que se generase un rechazo que se fuese enquistando en su cabeza hacia esta persona que a lo mejor le trataba bien a lo mejor le trataba mal pero a mí me parece que sí que hay una parte de yo con este hijo de puta voy a acabar con su vida ¿sabes? O sea tiene que haber un componente de odio tiene que haber un componente para mí para haber optado a esa vía porque si fuese simplemente una extorsión creo que hay otras maneras mucho más racionales de poder lidiar con ellos y creo que es una persona que le está dando dinero si son por razones económicas y demás también creo que hay otras razones de otras formas de lidiar con ello a no ser que nos enteremos de cosas que todavía no nos han dicho con respecto al dinero pero a mí el hecho de que decidiese acabar con la vida de este señor para terminar la relación me da a entender que el rechazo que sentía hacia ese señor no era un no era un rechazo superficial y demás probablemente a lo mejor o él se sentía humillado o él sentía que por eso te digo que no me cuadra me parece increíble que se haya venido tan rápido abajo porque si lo que pretendía era ocultar esta relación homosexual o que se avergonzaba o que no o yo que sé que rápidamente hubiera dicho que pero se lo ha cargado quiero decir ya no quiero decir si yo tengo la percepción de yo no quiero ser por ejemplo el chapero de esta persona yo no quiero que esta persona ¿qué vas a decir tú? ¿qué me vas a decir? ¿que tú me vas a dar dinero y quieres que haga esto y te crees que yo estoy aquí para ti y te empiezas a generar esa idea en el momento en el que tú te lo cargas al final ya has quedado por encima de él ya tío pero quiero decir cuando dices públicamente que nadie se tendría por qué haber enterado salvo que haya algo en los teléfonos que por eso no aparece el teléfono no aparecen los teléfonos por lo que he oído esta mañana que faltaban los teléfonos o sea tío ¿para qué dices públicamente he hecho cosas de las que me arrepiento? coño pues cállatelo o sea por eso te digo que me parece que se ha venido abajo muy rápido si lo que pretendes es ocultar lo que has hecho antes porque te avergonzas o porque no lo asumes a cuento de que si no han aparecido los teléfonos salvo que haya algo más sordido todavía y cuestionable porque ser homosexual en los tiempos que corre no es nada cuestionable ni nada que alguien se tenga que avergonzar ¿para qué lo dices? es decir eso es lo que no me encaja de que el tío sea un psicópata creo que el tío se ha venido abajo y realmente los motivos son esos que al otro probablemente le tendría algo grabado o se tendrían grabados entre ellos el otro se hartó porque no quería continuar con la relación se lo carga y pretende ocultar lo otro claro es que habría que entrar en la escala de valores que tiene este tío aquí tendría que hablar un psicólogo porque a lo mejor para ti y para mí lo más grave es matar obviamente pero en su cabeza es peor todavía que la gente sepa todo lo que ha hecho es decir entonces prefiero taparlo ya a ver también piensa que el perfil de este chaval pues era un chaval que vivía en Madrid que venía de una familia adinerada si tú ves los vídeos estos que tiene de cocina pues está en un vídeo en un piso muy bien situado además por ejemplo esto lo estaba viendo mi novia y mi novia me decía estos materiales que tiene o sea que decir no es alguien como si yo me pongo a hacer cocina y con la no 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 salen mis cuchillos que vergüenza no no pero por lo visto el tío sí que tenía pues componentes de de calidad y esta serie de cosas tú ves sus fotos de Instagram y se le ve pues en fiestas en yates en Ibiza con sus amigos y demás entonces es como un perfil muy elitista que ahí es donde quiero llegar porque tú decías antes el hecho de que el tío no sea popular de cara a las redes sociales hay que ver dónde se mueve este tío y cuál es su escala de valores porque está claro que para mí para mí hablo en primera persona el hecho de que alguien pueda no sé poner en duda mi sexualidad o no sé cuestionar las relaciones que he tenido con una persona o con la otra o lo que he hecho en el pasado si he hecho algún tipo de favor sexual a cambio de dinero tal claro que me ofendería pero o que me daría vergüenza si lo hubiera si lo hubiera hecho pero claro mi escala de valores me dice que es peor todavía ser una asesina que ser no sé claro pero tú imagínate que en tu percepción ya no es tanto el ser homosexual o tal que yo creo que a este chaval pues más allá de que se presentase no es el hecho de cambiar sexo por dinero claro yo creo que la percepción de tío que mis colegas aquí pijos del yate de Ibiza y demás o sea que yo soy vamos a decirlo así yo soy un chapero que se ha estado acostando o ha estado manteniendo relaciones con un señor mayor colombiano que físicamente tampoco pues claro a lo mejor si me dices no pero es que te está enrollando en secreto con Mario Casas o con un perfil así y tal pues a lo mejor incluso es glamuroso y todo pero es claro yo me imagino que el chaval este podía sentir esta forma de humillación y que eso se acabase enquistando y al final llegar a la conclusión de que quiere acabar con el tío este porque representa todo ese rechazo que tiene hacia sí mismo con los valores de este chico no tanto con el tema de la psicopatía porque yo le he dado una vuelta a esto más de una vuelta de hecho no puede ser un psicópata porque como ha actuado después no le veo como un psicópata le veo más bien como una persona que tiene una inversión en sus valores lo que para el resto de los mortales pensamos que es bueno y malo para él es peor una cosa que otra ni más ni menos por eso no aparecen los teléfonos móviles porque no aparecen los teléfonos móviles porque ahí estaría la clave de todo pero no aparecen los teléfonos móviles la policía no tiene los que decir por lo visto mañana no lo decían que no los tenía por eso te digo no es lo mismo que él diga ojalá no es lo mismo que él diga que estaban los dos sentados en el colchón y que el otro le pidió tener sexo y que él dijo que no a que de repente de forma palmaria se demuestre lo que todos estamos especulando y diciendo entre bambalinas que durante un año o X tiempo estuvo manteniendo relaciones íntimas a cambio de dinero no es lo mismo es que el relato cambia bastante no es lo mismo que yo diga no yo no quiero mantener relaciones contigo y en un momento de arrebato voy y te mato sin querer a decir no mira es que lo que pretendo ocultar es que he sido un chapero o que he sido tu prostituto durante un año y pico y de cara a tus padres de cara a tu familia a lo mejor ya no es tanto el querer ocultarlo sino el querer acabar con esa parte de tu vida que a ti te genera tanto rechazo ya hay que no quieres que todo el mundo lo sepa claro pero ya no es tanto que todo el mundo lo sepa es también la humillación que representa para mí o sea es como si yo hubiese representado en una persona mis partes más humillantes bajas y hacia las que más vergüenza tengo pero piensa en una cosa como se decía en el pecado va la penitencia ya en el pecado va la penitencia porque si tú quieres rehuir de esa parte de tu pasado y la quieres tapar matando a otro y además luego descuartizándolo manchándote las manos nunca mejor dicho con la sangre de esa persona al final vas a estar toda tu vida en un centro penitenciario donde lo mejor que te puede pasar es que te utilicen de chapero ya donde lo mejor que te puede pasar es eso mira dice un comentario por aquí dice un comentario que según ha explicado la NBC News Daniel Sancho tenía pensado contraer matrimonio con una persona en Indonesia pero antes quería romper su relación con Arrieta al parecer este fue el motivo que originó la discusión entre ambos y que terminó con el fatal desenlace Sancho dijo que si la conversación no salía bien pensó que iba a tener que matarle porque tenía una pareja que le esperaba para casarse exponen desde el medio citado anteriormente eso lo oí yo también estaba ya o sea a mí que de repente aquí aparezca una supuesta una supuesta boda en Indonesia y la novia que por eso luego dijo la primera entrevista que dio pero estamos hablando de la novia española se iba a casar con la novia española en Indonesia que la primera entrevista que dio aquí en España a una periodista en España él dijo le mandó un mensaje a la novia le dijo que no le esperase que hiciera su vida que no le esperase yo creo que no hacía falta que se lo dijese yo creo que la otra ya 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 pero como que no sé tío a mí me parece que a ver esto yo creo que lo dices como para quedarte bien porque yo creo que es bastante obvio que nadie te va a esperar una cadena perpetua en Tailandia no esperes tú lo del obvio que yo he llevado cada fenómeno por aquí que ha sido condenado que ha estado en prisión y que la víctima aún le va a ver a prisión o sea la gente tiene la cabeza muy mal te lo digo en serio muy mal o sea yo no sé lo que le yo me inclino por eso pero pero tío o sea pienso digo tronco de todo lo que has estado huyendo o queriendo cerrar esa parte de tu vida en la que te arrepientes y ahora resulta que vas a pasar tu vida entera en una cárcel donde como decía Frank Cuesta encontrarás enfermedades y que todo lo peor que te puedes imaginar que es lo peor que te puedes imaginar en una cárcel de hombres todo y encima pareciendo una niñita rubia todo pero es que al final también en el momento en el que haces algo así intentas esconderlo y demás y te acaban pillando y además no es que te pillen no 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 es que te han pillado de lleno que te han pillado yo creo que no se le puede pillar a nadie más de lo que le han pillado a este chaval o sea por lo visto lo que cuentan es que o sea el primero se lo cargó intentó deshacerse del cuerpo estuvo como un día o así intentando deshacerse del cuerpo luego la hermana empezó a escribirle mensajes plan oye dónde está mi hermano sabes algo tal oye que has quedado con él oye me estoy preocupada y tal y el otro de repente dice ay sí yo le estoy llamando y no me contesta voy a ir a la comisaría a denunciarlo yo creo que el móvil de Daniel Sancho lo tienen que tener porque si no de qué va a ir a la comisaría y va a decir no pues yo he perdido el móvil pues es el teléfono del otro el que no aparece pues a lo mejor el teléfono del otro a lo mejor no aparece pero el teléfono de Daniel Sancho yo creo que 100% tiene que estar y vas a la comisaría y en la comisaría denuncian la desaparición y ya te ven que tienen rastros de arañazos la policía ya encima ha encontrado restos de un cuerpo que rápidamente lo asocian con este inmediatamente han encontrado también los tickets revisan las grabaciones y prácticamente te ven a ti que eres tú el que está en la comisaría con rastros de tal que va a denunciar la desaparición del otro y te veo comprando dentro de los tickets que han aparecido con partes del cuerpo bolsas cuchillos tal el rollo de tío en plan hola yo creo que yo creo que no es relativamente complicado el el que este chaval dijese vale si es que no ya está ¿no? es esto y aparte lo de las amenazas a mí tampoco me cierra porque si no a cuento de que va el otro allí tan tranquilamente a hospedarse con él ¿qué es cierto? bueno a ver podían haber tenido discusiones podían haber tenido quiero decir es que yo lo que no compro es que el otro le tuviese amenazado vamos que fuese una especie de terror para él que toda la relación que tuviese fue una relación de dominación yo lo que es y de sometimiento a mí lo que entiendo es que a lo mejor sí que tuvieron conflictos a lo mejor sí que tuvieron tensiones a lo mejor sí que tuvieron peleas entre ellos pero desde luego por lo que qué manera de terminar qué manera de terminar con la vida de una persona y qué manera de terminar con la propia sí qué manera de mandarlo todo al carajo de una manera atroz horrible pero que esto pasa no te voy a decir a menudo pero qué decir toda la historia del siglo XX y del siglo XX y bueno toda la historia de la humanidad está llena de crímenes de este tipo de gente que ha tomado la peor decisión posible la peor decisión pero escúchame hay algo aquí que tenemos que tocar antes de que yo me vaya sí y es un siguiente tema tú en un momento de obcecación por los motivos que sea ya no estoy hablando de legítima defensa o en un conflicto bélico sino pues eso que le coges asco a una persona y de repente en tu cabeza la mejor opción es finiquitarla sí hasta ahí yo lo puedo entender entender no justificar lo entiendo pero en qué momento tú te ves estás cortándole la cabeza a un señor en un baño 17 trozos o sea pero 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 y sin que nunca antes lo hayas hecho claro esto necesito hablar con un psiquiatra porque yo sería incapaz o incapaz de los más incapaces es más yo cuando tengo que cortar algo de carne tipo muslo de pollo o una una pechuga de pollo digo ay que desagradable y es un animal y no lo he matado yo y encima no lo estoy viendo entero no me quiero ni imaginar el cuerpo un ser humano por mucho que le odie o sea no podría tío a ver por aquí están diciendo y hay parte de razón en eso es que probablemente este señor sí que estaba acostumbrado en manejar ya tío pero cortarle la cabeza a una persona no 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 sin duda tiene que ser algo probable yo creo que es una de esas pesadillas que puede asaltar a la gente de encontrarte a ti mismo en una situación así y tú sabes este tema porque a mí me encanta el true crime el crimen de Pioz que también es un chico muy guapo era más joven un chico muy guapo que se cargó a su tío a su tía y a sus sobrinos que eran pequeñitos y el tío desgraciado lo fue contando por whatsapp a otro chico que estaba en Brasil y el chaval era muy guapo le decía ah vale que era que fue una familia y que luego el tío se volvió para Brasil y los metió en bolsas de basura pero es que ahí te das cuenta de la psicopatía que maneja ese tío cuando le está contando al otro la reacción de los niños cuando mató a su madre no corrieron solo se quedaron abrazados llorando uno que era muy pequeñitos los niños muy pequeñitos uno ni siquiera hablaba o sea muy pequeñitos y decía que pero incluso ese psicópata para descuartizarlos tuvo que ponerle una bolsa en la cabeza a la mujer porque decía que sentía que lo miraba y es un psicópata un psicópata porque le estaba diciendo al otro yo pensaba que iba a sentir algo pero tronco no siento nada le decía no siento nada no me ocasiona nada lo que estoy haciendo pero joder o sea este chaval tiene que ser algo por favor y que al día siguiente te vayas de fiesta o que estés por ahí no sé o sea hay gente sinceramente que no debería de estar entre nosotros nunca más y que no debería de ver la luz del sol porque son peligrosos y no sé por qué la gente frivoliza tanto con este tema de bueno es un chico a ver el tío si es culpable que cumpla su condena en España somos muy garantistas demasiado garantistas pero a mí una persona que con esa frialdad igual que el asesino de la katana que ya está libre y con un me has traído a tu directo para que no de mi opinión como abogada soy la más radical pero es verdad o sea hay personas que han cumplido su pena la pena que aparece reflejada en el código penal que ahora poniéndolo en comparación con el de Tailandia vemos que pues es bastante más flexible más laxo pero sinceramente el asesino de la katana mató a su padre a su madre y a su hermana con una discapacidad y actualmente vive entre nosotros tiene una hija y está casado y eso le llamamos reinsertado en la sociedad para mí hay una pena que no se llega a cumplir nunca y es la pena para con la sociedad no hablo de la pena del código penal y determinados delitos yo creo una persona que es capaz de hacer eso que si además era menor de edad sin que haya ningún motivo señores o sea sin ningún motivo no que alguien esté apuntando con una pistola a tu padre o en un momento pues miedo insuperable en un estado de necesidad o legítima defensa o que obre porque tenga un trastorno una obcecación mental transitoria esas personas son potencialmente peligrosas no me fiaría yo de tenerlo como vecino francamente y lo mismo digo de Daniel Santos o sea que lo haya hecho por los motivos que lo haya hecho a mí me da igual la cuestión es que yo no me fiaría de un señor que es capaz de descuartizar a otro así de tan ligera hombre yo creo que ni tú ni nadie pero hay que decir en España esto es así en Estados Unidos por ejemplo al chaval de la katana probablemente le hubiesen juzgado si tuviese 16 15 años ya le hubiesen juzgado como un adulto y ese señor no vuelve a ver la luz del sol claro pero es que yo estoy a favor de eso porque por ejemplo te voy a decir una cosa desde que entró en vigor la constitución del 78 se empezó a modificar nuestro código penal que entró en vigor en 1995 para adecuar el código penal a la realidad social que vivíamos en aquel entonces años de bonanza en España donde apenas había delitos bueno si había delitos de sangre las niñas de Alcácer y demás pero eran casos más puntuales lo que pasa es que la gente en las noticias ve una parte yo que manejo jurisprudencia cuando estoy buscando por ejemplo un caso que salió hace poco de un tío que se comió a su madre ah si en las ventas si bueno pues yo estoy mirando y me puse a mirar por jurisprudencia y digo coño es que esto no sale a la luz pública pero anda que no hay gente que se come a otras personas en España caníbal de ventas esa historia está muy bien contada en este libro es el caníbal de ventas yo creo que no estamos hablando del mismo caso el que se comió a su madre si ahora no este se comió un trozo ah bueno este será si 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 pero es el caníbal de ventas no creo que haya muchos otros casos en España de mira ese es el tema es que si que los hay otra cosa es que salgan a la luz en este libro y el tío es criminólogo y demás y que habla que es un caso bastante extraño en España yo no creo que en España haya muchos casos en los últimos 20 este es este es este tío pero cuando yo estuve buscando jurisprudencias sobre la gente que se comía a otra yo pensé bueno es que claro no se reforma el código penal en este sentido porque la pena es anecdótica comerte un cadáver comer carne humana para empezar no es delito no es delito lo que es delito es la profanación de cadáver y la pena que se impone creo que la máxima si no me equivoco pero la máxima es un año como muchos eran dos o sea que me llamó la atención porque igual que la ocultación de cadáver ahora como máximo la pena máxima son dos años igual que darle una patada a un perro básicamente matar a un perro y ocultar un cadáver en España en este momento son dos años la máxima y yo cuando buscaba jurisprudencia digo coño a ver profanación de cadáver y me encontré un montonazo de sentencias de gente que se comía la carne de su de la víctima digo madre mía lo que pasa es que esto no es a la luz pública a donde quiero llegar es que a mí la reinserción social en algunos delitos no se debería ni de contemplar porque porque es imposible porque es imposible es imposible fíjate ahora hace poco salió a la calle un asesino en serie que fue el asesino del círculo que actuaba en Castellón y que mató como en los años 90 o así creo que asesinó a cinco chavalas además era un asesino organizado es decir era un tío que hacía cosas del tipo acercarse al coche pincharle la rueda luego que la chica fuese a coger el coche y aparecer él y decirle ay te ayudo que veo que tienes una rueda y demás o sea era un perfil muy complicado y muy peligroso porque ya te digo el tío planificaba el tío lo tenía todo escondido el tío era un psicópata perfecto y demás y el tío ya sí salió este año salió creo que en julio no estoy de acuerdo porque la reinserción social yo creo que nuestro código penal me estoy yendo por las ramas pero creo que nuestro código penal aparte de subir las penas en algunos delitos debería de revisar la proporcionalidad de las penas porque para mí no es lo mismo matar a un perro que ocultar un cadáver y impedir a los padres de una chica como en el caso de Marta del Castillo pues poder cerrar esa etapa de su vida el estar toda la vida buscando yo creo que no acabas de cerrar el duelo en tu vida que sea comparable y que la pena máxima sean dos años me parece una vergüenza yo creo que habría que revisar la proporcionalidad de las penas y por otra parte entiendo desde mi punto de vista si el objetivo de nuestro código penal es la reinserción social que no me comparen por ejemplo un delito de carácter fiscal pues por ejemplo el de Urdangarín que pues te doy un montón de dinero y demás que es un delito un delito con un delito de un tío que se ha comido a su madre que los dos están en el mismo sitio pudiendo hacer las mismas cosas no me parece que los dos por el hecho de estar encerrados entre cuatro paredes el día que cumplan la pena van a estar reinsatados en la sociedad no me lo creo pero de todas formas en España ahora mismo con la prisión permanente revisable cuál es el la parte del revisable cómo se ejecuta por ejemplo la señora esta que se cargó al como se llama al pececillo al niño Gabriel esa fue a condenada a prisión permanente revisable Ana Julia Quezada esa dentro de 20 años o cuando sea 25 años en vez de que son 25 o 26 se revisa la pena y en función del comportamiento que tenga si ha estado con educadores dentro de prisión con el comportamiento y demás se revisa la pena y puede llegar a salir de la cárcel o sea claro que puede llegar a salir de la cárcel lo evaluarán dentro todavía no se ha dado el caso por cierto o sea es que tenemos condenados a prisión permanente revisable pero todavía no sabemos cómo se va a hacer eso en la práctica porque como no han llegado ninguno a cumplir todavía los 25 años de prisión pero claro esa gente va a salir a la calle va a salir a la calle y para mí no es comparable no es comparable un delito pues donde te quedas con un montón de dinero por posicionable que sea como Urdangarín o La Pantoja a un tío que a sangre fría se carga a toda su familia porque esa persona no la quiero tener entre nosotros no la quiero con un seudónimo creo que esa persona no debería de volver a ver la luz del sol nunca yo no estoy a favor de la cadena de la pena de muerte no estoy a favor de la pena de muerte por una razón porque en justicia también se cometen errores se cometen errores y un error de ese calibre pues puede terminar con la vida de un inocente y sería el fracaso absoluto pero de la cadena perpetua sí que estoy a favor totalmente pero perpetua perpetua o sea tú imagínate ese desgraciado que se cargó al niño había matado a una que era una chica que trabajaba en una inmobiliaria la había agredido y la había matado luego también había abusado de otra menor cumplió la pena además le rebajaron la condena por la ley solo sí es sí el del ardero el criminal este del ardero que el año pasado cogió a un niño que iba disfrazado de la niña del exorcista en Halloween y lo llevó a un portal y lo asfixió después de agredirlo ese desgraciado ha dicho ese desgraciado ese desviado de la naturaleza ha dicho que lo volverá a hacer entonces ese tío no debería de estar en la calle nunca más y me da igual lo que digan los buenistas me da igual no debería de estar en la calle nunca más porque que vamos a probar con ese tío que tiene esas inclinaciones que vamos a probar que lo va a volver a hacer como garantizas eso donde donde dejas que viva no pero fíjate ahora el caso que te he contado antes del tío este que se cargó a 5 días en los años 90 ese tío ha salido de la cárcel y tiene 59 años que tiene un año menos de lo que tiene Tom Cruise y ese tío era un sensino en serie de un perfil muy Ted Bundy y este tipo de cosas esa gente no quiero que esté en la calle y me ofende me ofende que la vida de la gente valga tan poco porque al final ostras el de la katana hizo hasta un puñetero documental colega que es que yo vi un trozo y me daban ganas de vomitar digo o sea este tío que se ha cargado a su padre y a su madre solo para ver qué se siente y a su hermana y ahora el tío está casado y tiene una hija macho y tiene una o sea que decir una protección por parte del sistema con otro nombre otro apellido y nadie sabe dónde vive puede ser tu vecino pero a ver también te digo que hay casos y casos o sea el del asesino de la katana ya pero o sea quiero decir para mí tiene mucha más gravedad o sea yo no sé qué clase de trastorno tenía un asesino de la katana pero sí que sé que era menor de edad y probablemente se daban unas circunstancias que probablemente fueron valoradas durante el juicio y durante sergio que era menor de edad que se le aplicó la ley del menor fue el primero de los primeros que se le aplicó la ley del menor que no que ese chico no tiene ni antecedentes penales ese tío entró en un centro ya pero te quiero decir que para mí te digo no tengo su perfil psiquiátrico delante ni que no estaba loco no estaba loco hombre ya sé tendría algún tipo de trastorno algo encontrarían los o sea todos los peritos forenses que analizaron al tío de la katana llegar a la conclusión de no es un tío que está genial yo la fiscal lo que dijo que es una fiscal conocida es que este tipo tenía rasgos psicopáticos en la personalidad pero tener un trastorno de la personalidad no es una enfermedad eso no se puede tomar eso es una persona que es falta de empatía vamos el demonio en persona no es lo mismo no es lo mismo que estar exento de responsabilidad criminal porque tengas una enfermedad mental eso es distinto si tú tienes una enfermedad mental entras en un psiquiátrico y cumples pena tú te tienes que ver un documental del asesino este del círculo para que veas de qué perfil depredador te estoy hablando que no tiene es que no debería de volver a ver la luz del sol nunca más y además debería de hacer algo útil por la sociedad como por ejemplo la limpiar montes eso es lo que creo ¿cómo? ¿la qué montes? yo creo que esa gente no debería de volver a ver la luz del sol nunca más y deberían de hacer algo útil por la sociedad como por ejemplo en grilletarlos y que fueran a limpiar montes y nos sería muy útil además estabas hablando es que claro de limpiar montes ¿a qué se refiere? los cortafuegos estos que hay claro es que tú no eres de pueblo tú eres de Madrid pero en el pueblo ¿qué dices? si yo tengo una casa en Tercedilla y ahí en el monte que tengo delante hay un cortafuegos atravesando el esos que van ahí vienen pinados y punto eso es a lo que se deberían de dedicar ni derechos humanos ni gaitas los derechos humanos para el que sea humano para el que no sea humano nada de derechos humanos yo les estoy de acuerdo con Samuel Vázquez que le entrevisté hace poco lo de Bukele necesitaríamos un Bukele eso es lo que creo a ver yo no creo que estemos en un punto en el que necesitemos un Bukele yo sí lo creo yo entiendo que un Bukele es necesario en un lugar en el que hay bandas criminales que tienen secuestradas a toda una sociedad es decir una sociedad en la que la justicia pues es algo cuasi testimonial y en el que la vida de la gente no vale absolutamente nada y en el que todo el mundo vive bajo el terror de un un estado formado por bandas y por la jerarquía que ellos imponen y todas estas cosas yo ahí sí que entiendo que se necesitan unas medidas totalmente ya no te digo brutales pero sí que se necesita una autoridad una autoridad muy férrea que básicamente devuelva el orden en las calles y lo quiso de esta jerarquía de bandas y demás pero yo no creo que eso pueda ser aplicable a todos los países ni que sea conveniente en un país que no tiene ese problema con las bandas en nuestro código penal nuestro código penal no tiene penas que sean proporcionales en función del bien jurídico protegido no puede ser que matar a un perro por mucho que tú quieras a Lupita no puede ser que matar a un perro como máximo te caigan dos años de prisión y que ocultar un cadáver y que ese tío está a punto de entrar en tercer grado el carcaño y que vaya a salir de la cárcel o sea la máxima que le pueda caer que encima eso estoy totalmente de acuerdo no se le aplica con retroactividad ojo no se aplica con retroactividad porque eso le perjudicaría pero que ocultar un cadáver la pena máxima hace dos años igual que matar a un perro por favor por favor esto es de coña no no yo estoy de acuerdo con el hecho de que hay determinados delitos entre ellos está el crimen con premeditación y demás sobre todo en algunos casos o el por ejemplo esconder el cadáver y que no se encuentre y demás yo sí que soy partidario de que en determinados casos se tenga que dar la cadena perpetua sin revisable ni leches claro eso es a lo que voy yo no estoy a favor de la pena de muerte pero por ejemplo volviendo a poner en relación otras penas la que me piden a mí en el caso de que fiscalía tire para adelante por delito de odio porque yo tengo un canal que lo ve mucha gente y que se haya podido entender que yo odio a una parte de la población la mínima la mínima son dos años y seis meses la mínima por el grado de difusión que tiene mi canal dos años y seis meses la mínima o sea yo entraría en el trullo en cambio si oculto un cadáver son dos años como máximo mira me estás jodiendo o sea no me bajo de la burra o sea no me bajo de la burra porque vaya país de pandereta totalmente bueno yo me tengo que ir Sergio yo me quedaría hablando contigo pero es que está el niño solo no él está sin su mamá pobrecilla tenemos que jugar otro día que yo me lo paso muy bien hablando contigo vale cuando quieras seguramente me querías hacer alguna pregunta y yo no 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 o sea quiero decir al final fíjate hemos empezado hablando del caso de Daniel Sancho y hemos acabado como con una cronología de la historia negra de España de los últimos años y pues Begoña que hace falta un Bukele mamá dura que ni derechos humanos esto va a salir de contexto que derechos humanos ni que niño muerto yo por ejemplo yo no creo que en España haga falta un Bukele todavía todavía pero llegará el momento en el que sí ya verá cualquier puede potencialmente puede llegar cualquier momento en cualquier sitio en el que haga falta un Bukele pero por eso pero tú no estaremos aquí estaremos en otro sitio quizás bueno pues un Bukele político dice que a mí lo de Bukele me recuerda pero mira que ordenaditos van todos ¿viste coordenaditos? ¿quiénes? los presos ah sí, sí, sí la verdad la primera vez que vi eso pensé que era una película digo como mola pero no era una película era de verdad no, era de verdad lo tienen pero también te digo claro es que hay mucha gente que se ha quejado de lo de Bukele y demás pero ya bueno ten un tú un país así ten un país que vayas a comprar el pan y te roben tío para robarte las zapatillas ¿sabes? decía Samuel Vázquez que ha bajado el índice de delincuencia un montón no es que haya bajado un montón es que creo que o sea lo de los homicidios en en ese país es una auténtica barbaridad es decir que ya no hay homicidios claro es que espera yo voy a mandar un whatsapp para que venga el niño ya Bukele descenso homicidios que ha bajado una barbaridad ¿no? las cifras detrás de Bukele ¿ha mejorado la seguridad en El Salvador y su economía? dice El Salvador y hubiéramos acertado por completo en 2015 la nación centroamericana alcanzó su pico de criminalidad en términos de homicidios intencionales con más de 100 por cada 100.000 habitantes más de 100 por cada 100.000 habitantes para que te hagas una idea en España estamos en alrededor de uno con algo o sea es una barbaridad lo de 100 por cada 100.000 habitantes lo que superaba ampliamente las cifras del resto de países de la región o sea era el país en Latinoamérica con más criminalidad es que siempre se baraja la hipótesis de que cuando se suben las penas no afecta al índice de delincuencia yo esto siempre lo escuché y además en la universidad nos lo decían cuando hablaban de la pena de muerte y lo ponían en comparación con Estados Unidos decían que allí se había podido demostrar que el hecho de que se implementara la pena de muerte no significaba que se redujera el índice de criminalidad y el otro día hablando con Samuel Vázquez eso creo que no quedó reflejado en la entrevista o si no lo recuerdo me dijo que era mentira que eso no era cierto que cuando se subían las penas sí que quedaba reflejado y me ponía el caso de Bukele de que bajaban exponencialmente el índice de asesinos Hombre probablemente sea una variable y sea un factor pero desde luego hay países por ejemplo en Estados Unidos que tienen un sistema penal mucho más punitivista que el que tenemos en España y sin embargo es mucho más inseguro y se producen mucho más crímenes y mucho más asesinatos en Estados Unidos de los que se pueden producir en España por eso estoy diciendo que es un factor es decir el hecho de que tú tengas penas durísimas pero que por ejemplo sucede en Salvador sí que de claro pasar tú entiendes con unos índices de criminalidades súper abultados y que básicamente estas personas se creían que eran los reyes de la calle a pasar a que tienen a un estado bastante autoritario que ahora mismo no les pasa ni una y que a la mínima te meten en prisión de por vida y echan la llave claro es pasar de la impunidad absoluta e incluso tú gobernar una región a que de repente el hecho de pertenecer a una banda se convierta en un hecho delictivo que puede llevarte a pasar toda tu vida en una prisión además en unas condiciones deplorables entonces claro ese cambio por supuesto que afecta a la criminalidad de hecho estábamos diciendo que antes se producían 100 asesinatos por cada 100.000 habitantes y dicen que los datos oficiales en El Salvador en 2022 registraron 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes es decir han pasado de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes a 7,8 pues claro pues claro pero es que antes la inseguridad era el status quo la violencia era el status quo en el momento en el que no existe ningún tipo de forma de control sobre estos grupos y estas bandas pues estas bandas te cogen el brazo entero y te cogen el cuerpo entero y al final poseen el cadáver pero en el momento en el que eso cambia en el momento en el que aparece alguien como este señor y dice no, no, no voy a montar aquí unas unidades de élite me da igual lo que suceda y voy a entrar en todas las bandas los voy a meter y voy a meter en la cárcel voy a crear un complejo y ahí vais a estar hacinados durante toda la vida claro en ese momento ya dicen ah bueno pues ya no me compensa tanto claro pero en Estados Unidos que es el ejemplo que ponía yo antes y tú también allí hay un montón de delincuencia y demás pero también hay un montón de gente habría que analizar todos los factores claro si comparas España con Estados Unidos claro que va a haber más delincuencia en Estados Unidos no, no, no pero me refiero a promedio homicidios promedios o sea yo nunca te estoy hablando de homicidios totales evidentemente en Estados Unidos con la población que tiene pues tiene muchísimos miles más de homicidios que en España pero digo homicidios en promedio a ver me toque ir me toque ir a ver comparar economía tasa de homicidios Europa y en Estados Unidos vale Luciera es el estado con mayor tasa de homicidios del país 10,5 por cada 100.000 habitantes el primer país europeo en la lista no aparece está el puesto 14 que es Lituania con 6 homicidios por cada 100.000 habitantes es decir no hay ningún país en toda Europa que tenga un promedio de homicidios como el que tiene Estados Unidos el que más cerca estaría sería Lituania que tendría 6 homicidios por cada 100.000 habitantes mientras bueno no porque Luciana es el estado con mayor tasa de homicidios estamos hablando por estados habría que verlo influirá también el hecho de que allí puedan usar armas ¿cómo? que influirá también el hecho de que allí se pueda utilizar armas yo no creo que sea tanto el hecho de que se puedan utilizar armas es el hecho de que hay me parece demasiadas armas ya no solo legales y tal sino también ilegales repartidas por todo el país entonces la facilidad que hay en Estados Unidos para hacerse con un arma creo que no se puede comparar con la facilidad que pueda haber en España o en otros países de Europa ¿y es un favor de que fuera libre el uso de las armas? ¿tú estarías a favor de que fuera libre? ¿en España? no yo en en países en los que no tengan un problema como el que pues hay que decir en Estados Unidos a mí me parece que no tiene ningún sentido el limitar el acceso a armas porque probablemente vayas a limitar el acceso a armas a gente que vaya a intentar hacerlo por la vía legal y probablemente sean los más responsables con el uso de estas de estas armas y ya existe una o sea ya la población está hiper armada entonces ya no para mí no tiene sentido en el momento en el que hay tantas armas por habitantes en un país para mí no tiene sentido el plantearte un momento vamos a empezar a regularlo pero en un país en el que no tenemos tanto acceso a armas de repente a mí no me parece que España esté preparada para que todo el mundo pueda ir y comprarse un arma al supermercado o a cualquier sitio como sucede en algunos sitios en algunos territorios yo sí estaría a favor pero claro volvemos a lo mismo si alguien quiere matar puede matar igual con un arma pero tiene más facilidad de matar con un arma claro claro el problema por ejemplo de que tengan acceso a armas automáticas tan fácil y demás cuando hablan por ejemplo de los tiroteos en institutos y todas estas cosas es el hecho de que tienen pueden conseguir esas armas y demás en otros países sería mucho más complicado que ojo lo podrían hacer estas que ha habido estás discutiendo con el del semáforo de al lado y de repente te saca una recortada y te mete tres tiros y tú solo en una discusión de un coche de más a las largas capullo es que además en España tenemos mucho carácter sí por eso yo en España yo no creo que seamos lo suficientemente maduros o tenemos una cultura de responsabilidad con respecto a las armas como para que de repente todos podamos tener la libertad de ah pues me voy a comprar esto me voy a comprar esto otro pero en el mundo en un mundo ideal en un mundo ideal sí claro en un mundo ideal donde nadie matara a otras personas y se las comiera no sé es todo muy truculento me tengo que ir es que ¿sabes lo que me pasa? esto no es para un clip esto no lo vas a meter en ningún sitio pero yo quiero contarle algo a tu audiencia que son casi todo hombres es una movida os lo voy a contar ¿el qué? es que es una movida te lo juro o sea yo ahora mismo lo máximo que he estado separada de mi hijo es una hora y pico sí y me dan como sudores sí ¿no? o sea es como te dan ataques de ansiedad pánico vértigo estoy como sudando y además te digo más yo estoy dándole lactancia materna y en el momento en el que yo ya noto que tengo que dar pecho porque eso yo lo noto mi hijo se pone a llorar lo tengo comprobado las veces que lo he dejado así un rato luego me ha dicho se está poniendo a llorar digo ya sabía lo sabía es muy raro es muy raro esto es una movida muy rara bueno Begoña ir en directo desde mi canal y ese día te llevaré yo a mi canal vale a ver si lo aplicas bien la próxima vez un besito gracias Sergio gracias a todos chao 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 chao